La relación es distante Jorge Rial se sinceró y habló sobre su situación familiar, la relación es distante . Morena Rial enfrentó un duro año, se peleó con su papá, se separó de su novio, sufrió abuso y debió ser internada en un psiquiátrico. Luego de batallarla, la joven recibió la alta y todo parecía volver a estabilizarse en su vida. . Volvió con su novio y recibió la dulce noticia de que será mamá. . En una entrevista para Paparazzi, Jorge Rial habló sobre su vínculo con su hija mayor y cómo ve el hecho de que sea madre joven. . En principio, le preguntaron si siente que More es muy chica para ser madre, a lo que el conductor respondió, puede ser, pero ella siempre tuvo vocación de ser madre. . . Creo que siempre supe que iba a ser madre joven, no sé por qué, y finalmente lo hizo. . Luego agregó, es obvio que tiene miedos, es una chica de 20 años y está empezando la vida. . Pero creo que convertirse en madre te cambia todo, te encausa. . . Un hijo te renueva la energía, la alegría, la esperanza, dejanse darle importancia a lo demás. . . Lo que antes parecía una cagada, malo, feo y sucio ya no lo es. . . . Romina, Pereiro, su pareja, me dice que la va a cambiar, más cuando nazca. . . Finalmente, habló de la polémica que existe entre sus dos hijas, la relación es distante, porque hay enojos que traspasan cualquier cosa. . Y yo no me quiero meter ahí. . . . Me encantaría que estuvieran bárbaras, pero la respeto. . . Pasa con todos los hermanos, se pelean, se quieren, pero yo no me meto porque no tengo nada que ver cuando hay amor, todo se supera. . . Recordemos que cuando Morena dio a conocer la noticia de su embarazo, Rocío publicó en sus redes sociales, para todos los que me están diciendo felicidades y no sé qué cosas, córtenla, por favor. . 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 Y luego disparó, los coaches hacen plagio y los jurados hacen plagio de devoluciones. Claramente, Flor es la que se copia de Laurita Fernández. Está muy linda y divertida, pero flojita. La protagonista de Casados con Hijos le respondió, no, huevadas no. Yo estoy tercera y a veces pasa que coincidimos, con Laurita. Hoy, por ayer, jueves, fue un día en el que coincidimos bastante, por ejemplo. Pero ese juego no lo juego. No estoy de acuerdo para nada. Yo tengo mi manera y esa es mi manera. Siempre es mi manera. Sin embargo, el conductor de Los Ángeles de la mañana añadió más leña al fuego y comentó, hagamos un jurado de tres personas y se van turnando. Un día viene Laura y otro día, Flor. Porque a veces no hay mucho tiempo, entonces no lo malgastemos. Y ahora, por si eso no fue suficiente, el periodista volvió a tirarle un palo a través de sus redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, el presentador publicó una foto posando junto a los miembros del programa del viernes, junto cuando Pampita asistió en reemplazo de Florencia. Felices los cuatro, escribió en el post donde se lo juntó a Carolina Ardoain, Laurita Fernández y Marcelo Polino. ¿Una indirecta para Peña? Además, les pidió a sus seguidores que opinen y les digan qué tribunal prefieren. Debrito no deja títeres sin cabeza. Jimena Barón compartió un video que causó controversia y fue furor en las redes. Jimena Barón es una de las artistas que forma parte de la lucha por los derechos de las mujeres. Es miembro del colectivo de actrices a favor de la ley de interrumpión voluntaria del embarazo y suele lucir el pañuelo en todos sus recitales. Además, en su presentación del ritmo libre del bailando, la bailarina hizo una performance en contra de la violencia de género. Incluso, ayer, mostró su apoyo al colectivo LVTIC debido a la marcha del orgullo. Jimena está comprometida con la causa y su hijo, Morrison, también. En su cuenta de Instagram, la tonta publicó un tiernísimo video del pequeño analizando las diferentes banderitas que su mamá colgó en su balcón en apoyo al Día del Orgullo. Se ve un pañuelo verde, uno naranja y una banderita de siete colores. Momo le explica a su mamá señalándole la bandera del orgullo, esta es para que nadie diga que lo que hacemos está mal. Luego agrega señalando el símbolo proaborto, esta también. Y que las mujeres hagan lo que quieran con sus cuerpos. Finalmente, señalando el símbolo de lucha para separar la iglesia del estado el niño comenta, esta es para que la iglesia sepa que el cuerpo de una persona lo maneja esa persona como quiere. Muy bien, se oye decir a su madre, quien también comenta, él se involucró. Muchísimas figuras comenzaron a perder el miedo y manifestar sus ideas feministas. Lali Espósito lució el pañuelo verde en los premios Latin Grammy Awards. Eva de Dominici en los Martín Fierro declaró, apoyo legal, seguro y gratuito para todas y lució el símbolo verde en los premios Fénix a la producción cinematográfica iberoamericana. Nancy Dublaque causó polémica al aparecer con el pañuelo atado en la muñeca en 100 días para enamorarse. Y así, podríamos nombrar a muchísimas artistas más. Me lo dice con un escote que da miedo, Rocio Guirao Díaz perdió la calma y protagonizó un tenso cruce. El programa de Andy Kuznetsov se presta para muchísimas cosas, desde confesiones picantísimas hasta largos debates. En este caso, dos de sus invitadas terminaron discutiendo feo y el conductor tuvo que salir a mediar pelea. Todo comenzó Andy y le preguntó a Rocio Guirao Díaz cómo se tomaba las críticas que recibe constantemente en sus redes sociales. La modelo comentó que la critican, generalmente, por aparecer en ropa interior o trajes de baño. Hago fotos en ropa interior, que es para lo que me contratan porque soy modelo y me dedico a eso. En ese momento soy un productor mostrando un traje de baño, se justificó. Talila entonces intervino, ¿Vos por qué lo podés mostrar? Hay mujeres que no son famosas y les encantaría tener tu figura y poder mostrarla. Pero hay detallecitos que me parece que los tenés que cuidar. Por vos, por tu hijo. ¿Pero yo a quién le hago mal? No termino de entender qué es lo que le molesta. ¿Vos decís que está mal como la mamá que se muestra? Le preguntó la panelista visiblemente molesta. Hay formas y formas de mostrarse, le respondió la artista. Le agregó, ¿Y los hijos cómo se crían? Pensando que su mamá y su carrera se basó en su cuerpo y en lo que hace. ¡Suscríbete al canal!